muy buenas a todos gente como estáis aquí un nuevo vídeo otra semana más en nuestro canal pues bien hoy vamos a contar sobre el mito de Hades y Perséfone y también el de Orfebio Eurídice que está junto con el mito de el dios del inframundo bien pues todo comenzó que tenemos aquí empezó una mujer llamada Deméter había tenido una hija con el dios Zeus que tenían una hija que se llamaba Perséfone como sabemos Deméter era hermana de Zeus y engendraron a Perséfone entonces pues como la hija era vista por diversos dioses pues Deméter la partó del inframundo y se la llevó a vivir al bosque que tenían allí una casita abandonada escondida en el bosque allí eran adoradas por las ninfas de los bosques pero cuando Deméter tuvo que marcharse se tuvo que irse a hacer sus tareas porque ya tenía que ayudar a lo que es la vegetación que las cosechas florecieran para lo que es la primavera entonces Perséfone aprovechó la ocasión de que no estaba su madre y se escapó hacia el bosque a buscar flores en un prado a correr pero en una ocasión un día que estaba recogiendo flores en un prado y luego alguien la observa y una mano invisible la abre la tierra y la arrastra hasta el inframundo o sea Perséfone ya estaba en las garras de Hades sabía que ya no podía escapar del inframundo entonces Deméter no encontraba a su hija llegó a casa y no la vio entonces fue donde las ninfas a preguntarles dónde estaba su hija pero Deméter acudió a Zeus porque sabía que su hermano la había ya arrastrado a lo que es el inframundo entonces pues ella fue al Olimpo a decirle a Zeus que Hades su hermano devolviera a su hija pero Zeus sabía que Hades era el soberano del inframundo y era el que mandaba por eso porque Zeus le había dicho a Hades que era el gobernante del inframundo o sea del infierno en otras palabras entonces Hades le dijo a Hermes que trajera de vuelta a Perséfone pero había una condición del inframundo que si alguien comía algún fruto del inframundo tenía que ser desterrado a estar con Hades para toda la eternidad pero vamos a ver entonces cuando Hermes llegó a sacar a lo que es a Perséfone pues ella había comido una pepita de granada y estaba condenada a estar con Hades en el inframundo Hades que se sabe que la cuidaba como su hermosa reina entonces pues no pudo sacarla del inframundo y se lo contó a Zeus y a Deméter como sabemos Hades es el que estaba en el inframundo en que todas las almas que bajaban llegaban ahí estaban los campos de Asfódelos que era la gente que hizo algún mal y también estaba en los campos elíseos donde la gente era virtuosa y se reuniría con sus seres queridos cuando morían entonces Deméter se dio cuenta y olvidó sus tareas y ordenó al Eolo el dios del viento que lanzara una hambruna y que la gente muriera de frío que pasaran hambre y así olvidó las cosechas todo lo que debía hacer hasta entonces entonces Deméter y le dijo a Hades que hiciera un trato con él y su madre entonces Hades y Deméter hicieron un trato de que su hija estaría tres meses con cada uno o sea cuando Deméter ve a su hija en el reino de los pibos es feliz y la primavera florece aparecen las flores las plantas pero cuando tiene que regresar junto a su marido pues ella tiene que ser de vuelta al inframundo como estamos viendo en estas imágenes sabemos que las estaciones que hay en nuestro mundo tenemos la primavera y el invierno o sea el frío y el calor el calor y el frío y así es como se hicieron las estaciones también siguiendo contando lo que viene a continuación de esta historia contaremos también sobre el mito de Orfeo y Eurídice que está relacionado con la historia de Hades el dios del inframundo que tenemos acá entonces una muchacha que se llamaba Eurídice se había enamorado de Orfeo un joven que vino de viajes con los argonautas de con Jasón del bello Cino de Oro como se sabe en varios mitos y conoce a la hermosa Eurídice Eurídice era una ninfa de las aguas dulces que se había enamorado de este joven entonces Orfeo le tocaba siempre sus preciosas canciones a Eurídice y le dijo que la amaba ella también amaba a Orfeo pero en una ocasión que Orfeo salió Eurídice quedó sola entonces fue vista por un sátiro bueno hay dos tradiciones ahí la primera es que era Euristeo un joven que se había enamorado y quería seducir a la joven cuando la intentaba perseguía para para atraerla hacia él pero en la otra tradición que contaremos hoy es de un sátiro que la vio entonces en la rincona para intentar cogerla y forzarla a sus a sus instintos sexuales pero entonces Eurídice intenta escapar y cae en una cueva donde habían víboras venenosas y le pican en la pierna entonces ella muere al instante Orfeo se da cuenta de el fallecimiento de su amada y dejó de tocar sus preciosas canciones había entrado en una tristeza conmocional entonces decide luego ir en busca de ella en el inframundo baja al inframundo donde está el perro Cerbero primero tuvo que cruzar con el barquero que como sabemos el barquero que tenemos aquí es Caronte el que lleva la barca a los muertos le tenían que hacer un tributo siempre con unas monedas que se ponían en la boca y el barquero se las quitaba y se las entregaba siempre había que dar un tributo al barquero eran monedas de plata y por esa razón les deja cruzar hacia la otra orilla del inframundo en la oscuridad del inframundo ahí es donde están las almas que fallecieron todas las almas puras algunas impuras que habían hecho un daño fatal y otras que habían hecho el bien pero algunas se saben que fueron a los campos de Asfodelos aunque hubieran hecho el bien pero los habían condenado pero hay otras que fueron a los campos elíseos calles donde se reúnen con sus seres queridos durante toda la eternidad según cuenta el mito entonces Orfeo consigue llegar hasta el fondo del inframundo cruza la entrada a donde estaba el perro Cerbero Cerbero que tenemos aquí estas imágenes era un perro de tres cabezas que era el guardián del inframundo el que vigilaba quien entraba y quien salía era el perro de Hades así es como lo narra la historia entonces Orfeo le narra perdón ese tío le canta una de sus canciones con el arpa y entonces el perro se queda dormido y en ese momento Orfeo puede pasar pero al llegar junto a Hades en la casa del Olimpo la casa del inframundo perdón pues le pide que le devuelva a su esposa Eurídice Orfeo le tocó unas preciosas canciones y Hades quedó conmovido entonces se había enamorado de esas canciones que le había tocado Orfeo y que estaba también junto su esposa Perséfone que como sabemos había sido desterrada al inframundo por haber pecado comiendo las pepitas de Granada que tenía que estar junto a su esposo que era Hades se habían casado y todo entonces Orfeo Beaurí dice y sabiendo haberla visto quería que la regresaran de nuevo al mundo de los pibos pero cuando llega llega a ser lo que es para salir del inframundo Hades dice que sí pero con una condición Hades le dice que Orfeo tiene que ir delante y ella detrás siguiéndole y no puede mirarla atrás porque si Orfeo se gira hacia ella la perderá para siempre entonces juntos salen lo que es embarcarse en esta salida del inframundo con los peligros de los muertos las almas que estaban también allí el perro Cerbero pero justo cuando están llegando al final del inframundo para salir al mundo de los pibos Orfeo ya no aguanta más creía que Hades le había engañado y que no estaría su hermosa Eurídice y la joven es de vuelta llevada al inframundo Orfeo cae en una gran depresión al ver perdido a su amada Eurídice y ya no quería tocar más sus preciosas canciones luego se acercaron unas vacantes eran unas de las ninfas que querían seducir al joven pero él no las quería porque él solo amaba a Eurídice ellas intentaron matarlo despedazarlo lanzando piedras pero con las canciones del arpa que Orfeo tenía pues le protegía pero no duró mucho tiempo cuando dejó de tocar la canción las vacantes les lanzaron piedras contra Orfeo dejándolo muerto definitivamente entonces Zeus vio que el amor por Eurídice era tan grande y el arpa de Orfeo se convirtieron en constelaciones que hay en el cielo podemos ver las estrellas en el cielo en forma de constelaciones así se hizo la constelación del arpa de Orfeo entonces Orfeo es devuelto a se va a lo que es el inframundo a los campos elíseos y aquí ve a su joven y preciosa Eurídice y juntos están ahí por toda la eternidad ahora ya estaba junto a su a su amada Eurídice y después pues a lo largo de la historia van sucediendo más más casos más historia más más mitos muy importantes que contaremos próximamente así que bueno espero que les haya gustado y que pasen un buen día saludos a todos y hasta la próxima chao